¡Suscríbete! 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 para hacerse mejor el swing no tengo un beat en cabeza y una voz para escuchar no me trajo en la mano y tengo que parar para hacer hip hop hay que volar la cabeza y no me stop voy a hacer la arena en zona grave la vía la sacia hago la base, hago la pasada y no creo tantas historias como Santa Tomasa quien dice que no hay nada sigo a mandar los espacios y no me cierro aquí un respeto siempre primero fue en marcha como croc, soy capriante y no me espanto que escanda, que no vio la torre quien cerca y encuentra, pero ya en continuación mas ya mueve la rima como si o no las una ferita, segna una vida si puede no hay la pedesa que crea la puerta abierta, pasiva hasta la recerca que no voleva una bandera pero si va aún alerta es demasiado bello si hace fin y no que la capa si sabe que es chocada, cosas que ha magia copiada, ambrada, como en un muro el regimiento armado, pero la cima representan todas las gracias como que han usado, muerto, cuando se han acercado para haberte reclutado a mi padre era devolvado para nada hasta el mal de la capa hasta el toque de la canta y no se va a estar, que la rima sotto las gracias, sin que la capa de rica que la capa de rica que la capa de rica la capa, la capa de rica la capa de rica que se le ha de preicle tras la palabra afa pero si puede no haber slash la piada solo la parte de rica hasta el mal繼續 con un reto FIFILIT! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!